Hola, ¿cómo están? Soy Alejandro de Motociclashop. Hoy les vamos a mostrar una Sanella 730 250 Enduro. Una motocicleta, como les decía, Enduro, vengan más cerca así les muestro un poco más de cerca cómo se ve. Bueno, como les decía, es una motocicleta Enduro muy bonita, con una muy linda presentación, con algunas características muy interesantes y una relación precio-calidad más que conveniente. Bueno, comenzando un poco por el frente, tiene un freno disco grande adelante, muy bueno para poder frenar bien. Una cubierta intermedia, lo interesante de esto es que podés hacer ruta también sin ningún problema. Bueno, un frente muy bonito, con una óptica muy linda, bueno, la guiño y toda la parte delantera muy bonita. Yendo un poco a la parte mecánica o del motor, es una motocicleta con un importante caballaje, caballaje de acuerdo a su peso y a su cilindrada, una motocicleta que tiene mucha fuerza, mucha potencia. Tiene árbol de la cabeza, carburador japonés, que es una cosa importante que está haciendo Sanella en sus productos de alta gama, lo cual hace que tenga buen rendimiento. Bueno, un motor refrigerado de aire, pero con muchas prestaciones. El amortiguador trasero es un amortiguador con espiral progresivo, lo cual cuando más los apretamos más fuerte se supone, y con regulación, no sé si acá saben bien, pero tiene una regulación en altura, para poder variar la altura. Me encontró la rueda trasera también con una cubierta intermedia, el mismo dibujo que el delantero, y hay una contra, si le podríamos decir alguna, es el freno tambor trasero. Bueno, pero en esta gama también, la mayoría de las motos tienen freno tambor, así que no sería un determinante, digamos. Yendo un poco más arriba a la parte trasera, el caño de escape, es un caño de escape muy bonito, que hace muy lindo ruido, muy lindo sonido, y bueno, tienen los guiños reglamentarios, y la óptica trasera, y bueno, el porta patentes. Es una motocicleta preparada totalmente para poder andar en la ciudad o en la tierra, ya que tiene todo lo reglamentario, tiene también los espejos reglamentarios, tiene, bueno, los guiños, todos los comandos para poder andar en la ciudad. Algo importante que tiene es el tanque de combustible, tiene una llave, vamos a ver si la podemos abrir para que lo vean, tiene llave para la apertura, lo cual está bueno para la gente que anda en la ciudad, para que no le puedan abrir el tanque, con lo caro que está en la nafta. Y algo también muy lindo que tiene es el tablero, tiene un tablero bien ergonómico pequeño, que marca, tiene un cuantavueltas, marca la reserva de combustible, también le indica el indicador de marcha que está, la luz alta, y el velocímetro con el cuantakilómetro. Bueno, esto es lo que es la Zanella ZR 250, que es una moto muy interesante, la pueden encontrar en cualquiera de nuestros locales de motociclo shop, este es el local de Río Tercero, pero pueden también ir a cualquiera de los locales de Córdoba, en el cual podrán encontrar esta motociclo shop. Gracias.